Volví de nuevo mami, otra vez, es tu varón Ahora que empiezo a ver la luz Porque la quieren apagar Que no les bastó tanto dolor O lo que quieren es que mueran por amor Ay, no, ya no No quieran más verme llorar Que no veía cuánto dolía Amar a quienes no me querían Y ahora que encuentro tu compañía Y allá me duría Si por amarte hice brudería Que te robe el alma y que no es mía Que te devuelvan la razón ¿Quién pensaría que se te fuera? ¿Quién más quería? No fue tu culpa ni es culpa mía Solo pide de tu corazón No es brujería Ay, amor No quieran más verme llorar Que no veía Que no veía cuánto dolía Amar a quienes no me querían Y ahora que encuentro tu compañía Y ahora que encuentro tu compañía Solo pide de tu corazón No es brujería Eso le gusta A Wilson Colón El hijo del patriarca Estoro coló Oh oh O que sigo, mi vieja Moppa de moppa! Aquí voy No es grumería El Puma